su rutina, pero es que no puedo dejar de preguntarle rapidito sobre la juramentación del presidente Humala que él juró por los principios de la constitución del 79 y no la del 93 que la hizo Fujimori eso al menos a mí me recordó a Hugo Chávez jurando sobre la moribunda del 61 tú sabes que hoy antes me lo había comentado acá yo no estaba muy enterado y él me comentó cuando me visitaba y yo me puse a buscar y en verdad primero lo hizo con un gran coraje gran coraje porque él plantea la reivindicación no solo de esa constitución y sus valores sino que además él plantea y tiene su tesis tú sabes que hoy antes es un soldado que ha estudiado ciencias políticas y fíjate el discurso con una claridad y una contundencia él dice y hay una tesis que no corresponde a los peruanos yo no opino al respecto de que esa constitución que Fujimori elaboró de manera ilegítima bueno es eso, no tiene legitimidad no tiene legitimidad y él plantea retomar los valores de la constitución no sé cómo lo va a ser pero sí me pareció un gesto muy valiente y un llamado un llamado a su país a su pueblo, a su nación a retomar y en el discurso, mira, habló de Mariátegui dos veces al menos oí que habló de Mariátegui de la bauta habló de Bolívar al final y citó a Bolívar una frase que estoy casi seguro que es de la Carta de Jamaica la unidad o la unión la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración citó por supuesto a San Martín libertador del Perú Bolívar también libertador del Perú se autodefinió como un soldado y defendió el carácter de soldado patriota un patriota creo que es un discurso para leerlo, analizarlo y bueno y acompañar desde aquí el nuevo proceso que se abre de manera muy soberana en el Perú habló de Mariátegui y la cita aquella de que no vamos a copiar modelos sino que nuestro modelo peruano nuevo que él ahora impulsa va a ser ni calco ni copia sino creación heroica citó textualmente a Mariátegui también incluyó algunos pensamientos alguna inspiración de Haya de la Torre es un hombre que ha estudiado es un hombre joven, dinámico su esposa Nadine yo se lo dije a Nadine después mira Nadine para mi vista y mi alma no pasó desapercibido su presencia tu niño tiene tres niños un hombre hermoso uno chiquitico y una gran esperanza es que le vaya bien él es de circunstancia él es de circunstancia pero fue un día plenoroso la toma de posesión de Ollanta yo le dije incluso por teléfono mira Ollanta para mi eso ha sido otro Ayacucho ahora habrá que consolidar que Dios te acompañe y diga el Perú y lo de aquí perfecto bueno presidente no sé si tiene algún comentario sobre la actitud de Alan García que no quiso participar en la ceremonia entregó la banda y se fue bueno ningún comentario ningún comentario vive el Perú viva Ollanta y viva la unidad y la UNASUR merecido me voy gracias presidente muchas gracias por su contacto chao bueno gracias presidente gracias